Lebel. ¿Sabes qué hace el ácido hialurónico en tus labios? El ácido hialurónico actúa como una microesponja capturando el agua para ultra hidratarlos. Nuevo Infinite de Lebel. Tecnología de avanzada con esferas de ácido hialurónico para una hidratación constante y durante todo el día. Labios sanos e hidratados con intenso color y duración. Infinite de Lebel.